Pato Pato Mira, 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 mira La condesa a mi me dijo, no siga mortificando Que ella quería un delito, y al fin le salió volando Su familia no lo sabe, por lo que ella está pasando Creía que él era un hombre, pero le ha salido Pato Y el nene le salió Pato Cuac, cuac Pato Loquísima Pato Mira, 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 mira Ella lo conoció, lo conoce en un gimnasio Su cuerpo le impresionó Creía que era aquel mi joven, pero cuando ya le pasó Encerradito en un cuarto El muchacho La pobrecita La pobrecita No encuentra que hacer Pato 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 Pato